¡Corre, corre, calabaza! Érase una vez, una viejecita que vivía en una casa de la aldea. ¡Ay, pitas, 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 pitas! ¡Ay, María Antonia, qué guapa estás hoy, chica! ¡Qué plumas más bonitas! ¡Ay, ay! Señora. ¿Sí? Aquí. ¡Oh, hola, dime, baja! Bueno, es que ha sonado el timbre y parece que usted no lo ha oído. ¡Ay, chica, es que a mi edad ya saben los timbres y es que estoy un poco dura de oído! ¡Ay, sí, voy a atender, eh, venga! ¡Ay, sí! ¡Ay, chica! Parece que ha recibido una carta. Pues es que mira qué sobre más bonito. No parece de Hacienda, ni del banco tampoco. ¡Ay, voy a ver! ¡Ay, chica! Espera, que no veo. Querida abuela, te invitamos a la... ¡Ay, madre! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué se pasa a mi nieta! ¡Ay, qué me pongo! ¡Ay, bueno, chica, pues el traje de los domingos, no sé, a lo mejor, eh, me voy a vestir y voy para allá. ¡Ay, una boda! ¡Ay, por favor, un bodorrio! ¡Qué ilusión con lo que me gustan a mí! Adiós, adiós, y que se lo pase usted bien. Así que la abuela, tan contenta, se echó a andar enseguida para no llegar tarde. ¡Ay, chica, una boda! ¡Ay, con lo que me gustan las bodas hoy para echarme unos bailables! ¡Ay, ya sabes que de una boda sale otra! Dicen, ¿no? Bueno, es un poco tarde ya para mí, pero bueno, quién sabe. Iba la ancianita distraída cuando de repente se encontró con alguien inesperado. ¡Ay, sí, un lobo leyendo! Cualquier día nos encontramos con un lobo leyendo, ¿verdad? ¡Eh, me gusta leer! ¿Qué pasa? Sí, sí, disculpa. El lobo leía tranquilamente cuando de repente le llegó un olor peculiar. ¡Eno, depravia! ¡Pero si es una anciana! ¡Mame mi momú! ¡Eso, ancianita! ¿Qué te iba a decir yo? ¡Que te voy a comer! ¡Ay, qué hambre tengo! Llevo mucho tiempo esperando un bocado. ¡Ay, por favor, señor lobo, que no me comas si soy flaquita, huesuda! ¡Ay, mire qué huesillo tengo! ¡Hombre! Sé que estás, flacucha, sí. ¡Ay, pero no pasa nada, señor lobo! Verá, es que voy a la boda de mi nieta, ¿verdad? Y bueno, en las bodas hay banquetes, ¿verdad? Y en los banquetes se come mucho, ¿verdad? Y bueno, cuando vuelva volveré mucho más rellenita, ¿sí? ¿Qué me dices? ¿Volverás más gordita? Bien, vale. Pues vete, que aquí te espero. ¡Ay, sí, señor lobo, yo ya me voy, sí. No se preocupe, que yo ya vengo, ¿eh? ¡Hala, adiós! La abuelita, asustada por lo que había pasado, siguió el camino hacia la casa de su nieta. Eh, eh, abuelita, ¿hola? ¿Hola? ¡Ay, perdona! ¡Ay, chica, qué susto! Es que yo no gano para disgusto ya, si no te importa, me voy a ir cantando una canción para quitar el miedo. ¡Ve, vale, venga! ¡Ay, que tiene la zarzamora aquí a todas horas! ¡Llora que llora por los rinconos! ¡Oh, oh! ¡Un oso! ¡Oh, pero qué hace aquí un oso también! Efectivamente, nuestra abuelita se encontró esta vez con un oso. Un oso que estaba haciendo pesas. Pero qué fuerte esto... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, pero sí es una anciana! ¡Abuelita! ¿Cómo tú por aquí tan solita? ¡Te voy a comer, sí! Llevo tiempo buscando un bocado. ¡Ay, señor oso, por favor, no me comas. Es que estoy flaquita. Pues suda y me cuelga los pellejos. ¡Hombre! ¡Un poquito flaquita sí que está, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero no se preocupe, señor oso! Verá, voy a la boda de mi nieta. Y bueno, en las bodas ya se sabe que se come mucho y cuando vuelva volveré mucho más gorda. ¿Qué le parece, señor oso? Mucho más gorda. Pues vete, que aquí te espero. ¡Ay, sí, señor oso, sí! Tú sigue con tus pesas, que tienes unos músculos muy bonitos. Yo ya me voy y ya vuelvo luego. ¡Venga, dale! ¡Ay, que no gano yo para disgustos, ya lo digo yo, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡León! ¡Ay, sí! De repente se encontró con un león. Y el león, que era muy coqueto, se estaba mirando al espejo. ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy! Abuelita, ¿a dónde vas? No, si yo pasaba por aquí. Yo no le molesto, ¿eh? ¡Venga, me voy! No te vayas, porque te voy a comer. ¡Ah, ven aquí, que tengo hambre! ¡Ay, no, león! ¡Por favor, no me comas! ¡Y estoy flaquita, huesuda! ¡Me cuelga los pellejos! ¡Y no tengo ni chicha, ni limonada! ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Flaquita! ¡Sé que estás! ¡Y no sé si podré hincar yo el diente! ¡Oh, pero, ¿sabes qué? Voy a la boda de mi nieta y voy a comer mucho, mucho, mucho. Y cuando vuelva, volveré mucho más gorda. Ya me comes luego, ¿eh? ¿Y eso qué te parece? Bueno, como me gusta la idea, vete, que aquí te espero, que tengo mucha hambre. ¡Ay, sí, venga! ¡Hasta luego, eh! La viejecita llegó por fin a la casa de su nieta y, asustada, le contó lo que había pasado. La nieta le dijo que no se preocupara y, como era tarde, se fueron a dormir. Al día siguiente, celebraron la boda con una gran fiesta. ¡Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Ey, Macarena! ¡Ah! ¡Au! ¿Está usted bien? ¡La cadera! ¡Ay, sí, sé que no estoy yo para esto, chica! ¡Casi que me voy a descansar, eh! ¡Venga, hasta mañana! ¡Ay, no, no me puedo doblar! Llegó la hora de volver a casa y la ancianita se acordó de las tres fieras. ¡Las fieras! ¡Pero si están esperando para comerme! La nieta se fue corriendo a la huerta, cortó la calabaza más grande que encontró y le abrió una puerta pequeña. La viejecita se metió dentro de la calabaza... ¡Ay, sí me mareo! Y la nieta la echó a rodar. ¿Qué? ¡Espera! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¡Que me mareo! La abuela rodó y rodó hasta que se encontró con el león. ¡Ey! Calabaza bonita, ¿no habrás visto a una viejecita? No, 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 no he visto ni vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota. ¡Corre, corre, calabaza, corre más, calabazota! ¡Uuuh! ¡Ay, no! El león se quedó pasmado y la abuela siguió rodando. ¡Otra vez! Más adelante estaba el oso. ¡Calabaza bonita! ¿No habrás visto a una viejecita? Desde dentro la voz respondió. ¡No, no he visto ni vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota! ¡Corre, corre, calabaza, corre más, calabazota! ¡Uuuh! ¡Ay, qué mareo! El oso se quedó asombrado y la abuela siguió rodando. ¡Uuuh! Ya casi llegando a casa, estaba el lobo afilando los dientes. ¡Ey, alto! ¡Calabaza bonita! ¡No habrás visto a una viejecita! ¡No! ¡No un bin bella, ni un bellinha, ni un bellinha, ni un bellón! ¡Corre, corre, cabaziña! ¡Corre, corre, cabazón! ¡Oes! ¡Que yo también falo, galego, eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! El lobo se quedó espantado y la abuela siguió rodando. ¡Uuuh! 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 La viejecita llegó a casa muy contenta por haber burlado al lobo, al león y al oso. Y las tres fieras, sin nada que meter en sus bocazas, se echaron a dormir en el camino y soñaron con terribles calabazas. ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 Hoy, ni ti del banco. Ay madre, ay el abanico. Ay, ay, que es que siempre tuerce todo. Uy, ay, 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 ay. No, se me ha caído. Verás que voy a la boda de la nieta. Que tengo una nieta que se casa. Pues sí que estás. Oh, la baba. Que tiene la zarzamora, llora que llora a todas horas. Todas horas llora que llora. Ay, que tiene la zarzamora, llora que llora. A todas horas. Que no me sé ni la letra. Que a todas horas llora que llora. Muy bien has cantado, Pablo. Espera, es que no me acuerdo. Ay, que tiene la zarzamora, llora que llora. Por los rincones no. Para todas horas. Ay, me voy. Para quitarme el... Pues eso, el susto de encima. El miedo, lo que viene siendo... Eso, venga. Anciana. Abuelita. Abuelita, dime tú. Abuelita, dime tú. Corre, corre. ¡Hombre! ¡Un povquitos, 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 povquitos! ¡Pues te voy a comer, sí! ¡Porque tengo mucho tiempo libre! ¡Búscalo más, vital no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación!